Bueno, y tengo el gusto de estar bien acompañado de Ruth Castillo, que está haciendo historia para México como la primera en clasificar a los Juegos Olímpicos en gimnasia rítmica. Ruth, gracias por estar con nosotros aquí en Deporte CNN. Muchas gracias por la invitación y por las felicitaciones también. Gracias. Ruth, pues yo sé que todavía estás en las nubes. Yo sé que todavía andas con esa emoción por haber clasificado a Tokio. Pero cuéntanos cómo ha sido para ti este momento, cómo te ha cambiado la vida esta oportunidad. Pues yo creo que ha sido el momento más importante y más bonito, no solo de mi carrera deportiva, también de mi vida, porque literalmente es un sueño desde que yo estaba chica. Entonces, para mí es un momento mágico también lo que pasó en ese Panamericano en Río. Y bueno, llegando a México, pues ver todos esos mensajes de tanta, tanta gente que me estuvo siguiendo durante no solamente el Panamericano, sino también toda mi carrera deportiva ya de 20 años en este deporte. Entonces, me siento muy halagada, muy orgullosa de poder ser yo la primera mexicana en gimnasia rítmica, de poder participar en unos Juegos Olímpicos. Entonces, sí, estoy súper, súper feliz. Sí, pero como decimos en México, ¿ya te cayó el 20? ¿De que eres la primera mexicana en lograr esto? Pues sí, aunque siento que se va a concretar ya que llegué a Tokio y esté en ese escenario que va a ser, pues bueno, unos Juegos Olímpicos muy atípicos, diferentes, pero a lo mejor muy diferente a como me lo había imaginado. Pero finalmente unos Juegos Olímpicos y escenario impactante, yo creo, ya lo vi en fotos. Creo que hasta ese momento voy a decir si soy olímpica, si lo logré. Bueno, dices tú que tienes un largo recorrido en tu carrera, ¿no? En este deporte. Eres joven, pero ya llevas mucho tiempo haciéndolo y has tenido también éxito. De hecho, eres campeona de los Juegos Centroamericanos. Pero, ¿cómo te ha preparado? ¿Cómo hacía el proceso? Si nos puedes contar, resumirlo en pocas palabras, ese proceso para poder llegar a donde estás ahora. Pues fíjate que tuve muchos momentos de desilusión. Si bien sí tuve muchos momentos de triunfo, campeona centroamericana, medallista panamericana, oportunidad de participar en muchas copas del mundo, campeonatos mundiales de gimnasia, incluso en el campeonato mundial del 2018 quedé como reserva para la final o la round, en un mundial que para México eso también es una meta alta, ¿no? Porque a nivel mundial México en gimnasia rítmica todavía no es potencia. Así que, pues con este logro, obviamente me siento halagada de saber y reconocer todo el trabajo que se ha venido haciendo en la gimnasia rítmica mexicana. Y no solamente conmigo, ¿no? Pues de años atrás, esto creo que es un trabajo en conjunto. Este logro yo lo veo, pues no solamente mío, sino de toda la gimnasia mexicana y toda la gente, obviamente, que ha estado cerca de mí apoyándome. Entonces, llevo 20 años haciendo gimnasia rítmica, pero hay mucho trabajo detrás, o sea, no solamente conmigo. Entonces, yo mi primera competencia en la categoría elite la tuve en el 2006, concretamente finales de 2005, pero en el 2006 fue que comencé el ciclo olímpico con mis primeros Juegos Centroamericanos en Cartagena de Indias. Y de ahí prácticamente comenzó mi carrera como profesional, porque en gimnasia rítmica es un deporte como de corta edad, se podría decir. Entonces, comenzamos muy chicas a competir en el alto nivel, a los 15, 16 años. Entonces, yo cuando tenía 16 años, pues fue que empecé con esta idea de lograr una clasificación olímpica, porque comencé con ese ciclo olímpico para Beijing. Si bien sabía que no era mi ciclo olímpico porque era muy nueva y tenía a mi compañera Cintia Valdés, que ella sí estaba buscando esa clasificación olímpica, pues de ahí yo empecé a construir un sueño en mi cabeza. Me pasó 2007, mis primeros Juegos Centroamericanos, y también gané medalla de plata y bronce, y ahí se fue fortaleciendo una vez más ese sueño. Entonces, conforme fueron pasando los años y vinieron éxitos, yo seguía alimentando ese sueño olímpico, pero también hubieron momentos decepcionantes para mí, como lo fue el año pasado en la pandemia. Yo ya estaba casi decidida, que yo ya no quería seguir porque, pues para todo el mundo, ¿no? Creo que era un escenario muy desalentador. O sea, acá es un tema interesante que es lo de la pandemia. Entonces, llegó un momento en donde tú básicamente quizás ibas a dejarlo todo debido a la pandemia. Sí, la verdad sí lo pensé, y muy seriamente, no nada más a la ligera, porque, bueno, yo tengo 30 años y en gimnasia se consideran ya mucha edad para ello, lo cual a mí no me causa ningún conflicto. Sin embargo, sí como en mis proyectos personales, yo sentía que ya se está pasando el tiempo, y si dejaba pasar ese año de pandemia, y de todas maneras no se hacían los Juegos Olímpicos, sentía que me iba como a arrepentir de no haber como empezado a gestionar otras cuestiones más personales o profesionales fuera del deporte. Pero, digo, al final yo creo que todo pasa por algo, todo está acomodado. Hoy agradezco cada una de las cosas que pasé, que superé. Bachecitos también, por ahí en 2016, cuando no logré la clasificación a Río, a las Olimpiadas. También ahí sí me retiré más o menos como un año y medio de las competiciones, casi no entrenaba, me hice entrenadora, pero bueno, regresé en 2017 de una manera más renovada, más consciente y madura. Entonces han sido, pues, muchas, digo, podríamos quedarnos hablando mucho tiempo, ¿no?, de la carrera deportiva, pues, son 20 años y tantas cosas que han pasado. Pero, pues, lo que me gustaría resaltar es precisamente, pues, esa perseverancia, ¿no?, que a pesar de dificultades o de éxitos, pues, yo siempre me mantuve firme en ese sueño olímpico. Ruth, y hablas de esos 20 años de carrera y en ese transcurso, pues, mencionabas a algunas compañeras que también tenían ese sueño olímpico y se quedaron cortas. ¿Por qué crees tú que se ha tardado tanto México para poder tener a alguien en gimnasia rítmica representando los Juegos Olímpicos? ¿Y crees tú que ahora, al llegar tu momento, crees tú que ahora vas a estar abriendo las puertas para la futura generación? Yo creo y espero que así sea, porque sí nos hemos tardado algunos años, pero, pues, cabe mencionar que este deporte es un deporte totalmente europeo. Ha sido dominado por aquel lado del mundo durante muchos, muchos años. De hecho, si ven los récords, casi primero, segundo y tercer lugar no cambian mucho. Siempre es Rusia, siempre es Ucrania, Bielorrusia y Bulgaria. Prácticamente eso, ¿no? Y todos los demás países de ahí por ahí, por Europa, dominan la disciplina. En México nos hace falta, pues, más capacitación. En lo personal, a mí me ha tocado entrenar con muchas entrenadoras extranjeras desde que yo era chica. Tuve entrenadoras búlgaras, bielorrusas, rusas, lo cual se ha visto, pues, hoy vemos con esta clasificación olímpica que, pues, es de beneficio para la gimnasia rítmica mexicana, porque no hay ahorita otra manera de poder seguir creciendo la gimnasia que seguirnos asesorando de entrenadoras europeas. Entonces, creo que eso será la clave, que podamos darle continuidad a este trabajo que se ha venido haciendo, por ejemplo, conmigo y con mis contemporáneas, de contratar y capacitarnos de entrenadoras extranjeras. Por último, Ruth, tú mencionas ya tu experiencia en este deporte, el hecho de que ya tienes una edad que para tu deporte es una edad un poco más avanzada. ¿Crees tú que quizás esa madurez que posees te va a ayudar en un escenario tan grande como son los Juegos Olímpicos y quizás te va a mantener un poquito más centrada, quizás un poquito más tranquila, quizás, yo sé que los nervios escénicos le ocurren a cualquier persona en cualquier momento, pero ¿crees tú que quizás estás en un punto de tu vida, en tu carrera, en donde podrás manejar mejor esas emociones? Sí, lo creo firmemente y creo que me lo demostré a mí misma ahora en este Panamericano de Río. Es como si siempre hubiera buscado sentirme justo como me sentí en ese Panamericano, con esa madurez, con esa templanza de enfrentar un escenario de ese nivel, porque finalmente no había margen de error. Yo tenía que ganar primer lugar para poder tener la plaza olímpica, entonces te podrás imaginar qué nivel de presión había y aún así lo pude controlar. Entonces, yo creo que, pues sí, la clave fue esta madurez, el trabajo que se ha venido haciendo, obviamente, mis entrenadoras, todo mi equipo multidisciplinario, pero la madurez y la experiencia jugaron mucho a mi favor. Bueno, Rul, como compatriota, de veras te digo que estamos muy orgullosos de ti y te deseamos todo lo mejor en estos Juegos Olímpicos, que sea la mejor de las experiencias para ti cuando estés allá en Tokio. Rul Casillo, gracias por estar con nosotros en Deportes CNN. Muchísimas gracias, pues nos vemos en Tokio. Rul Casillo, gracias por estar con nosotros en Tokio.